Vamos a otro tema y las nuevas autoridades de la Corte Suprema de Justicia han anunciado que trabajarán de cerca con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Baquiax, se reunió este día con el comisionado de la CICIG, Iván Velásquez, con quien abordó temas relacionados a la justicia y corrupción en el sistema judicial. Baquiax indicó que ese organismo del Estado ha sido señalado de corrupto y agregó que durante su gestión se luchará por combatir el problema. Esta Corte Suprema no permitirá actividades relacionadas con la corrupción en cuanto a funcionarios y empleados del organismo judicial. Estamos anuentes de tomar todas las medidas tendientes a combatir ese fragelo porque ya es tiempo que el organismo judicial adquiera confianza de la sociedad en general. Por su parte, Iván Velásquez de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala manifestó su complacencia con la decisión tomada por las autoridades judiciales de combatir la corrupción en ese poder del Estado. Lo expresado en la reunión hoy por el señor Presidente de la Corte Suprema ha sido muy positivo en esa dirección de la necesidad de la búsqueda de una mejor justicia en el país. Gracias. Gracias.